¿Qué tal? Muy buen martes a todos ustedes. Soy Mónica Noguer y comenzamos de primera mano con mis compañeros, por supuesto, Aris Tuñón, Lalito Carrillo. Y el día de hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada especial, la periodista, Ivonne Chávez. ¡Bravo, Ivonne! Gracias, chicos, gracias. Estoy feliz de estar en de primera mano. Un placer tenerte aquí con nosotros, hermosa. Qué linda, gracias, Moná. Y bueno, ¿saben dónde está mi querido Gustavo Adolfo? Pues lo saludamos en vivo completamente. Buenas tardes. Mi Gus, ¿dónde andas? ¿Eh? Querida, Moná, saludos cordiales. Lalo, te mando un cariñoso abrazo. Adis, te mando un beso. Ivonne Chávez, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Estoy en Tijuana, Baja California, en esta maravillosa frontera, porque el día de hoy, esta noche, acá se presenta Línea Ropa. Ustedes saben que el grupo de moda está dentro de la industria del regional mexicano, se llama el grupo firme. Y el grupo de este grupo se llama Edwin Cass. Edwin Cass, esta noche lanza su línea de ropa y mañana ustedes van a ser los primeros en verlo. Y estamos aquí preparados, estamos listos, estamos en un hotelazo aquí en la frontera de México, conectados en el Hotel Real Inc, que pertenece a nuestro mismo grupo, Grupo Empresarial Ángeles. Y estamos aquí en este hotel transmitiendo, muy cerca de la garita de la frontera con San Diego, la Unión Americana, con un poco de hambre, que quiero ir a Rosarito a comer una langostita, con sus frijoles, con sus tortillas. Entonces, yo creo que después de este enlace me lanzaré a Rosarito a comer. Yo sé, mi querido Gus, ya nos antojaste a todos, hombre. Yo sé que vas a estar con muy buena compañía, nos va a traer maravillosa información. Y disfruta también, mi querido Gus, por allá. Exactamente. Fíjate que hay muchos migrantes en este país, muchos compañeros hondureños que están intentando pasar la frontera hacia la Unión Americana. Entonces, hay una tensa calma en esta frontera. Estamos pendientes de eso también para estarles informando. Pero, Mona, fíjate con mi entrañable amigo, el exdiputable Sergio Mayer. Gracias, Gus. Yo aquí daré toda la información. Usted váyase a comer tranquilo, por favor. Laquitos de camarón, capeado. Sí, el aguacate. Bueno, pues sí, como dice, como se los informamos ayer de primera mano, Sergio Mayer acudió a la Fiscalía General de la República para acceder a la carpeta de investigación en su contra por presunto tráfico de influencias. Y reveló, ¿acaso se arrepiente de haberse involucrado en el caso de Alexa y Ginny Hoffman? Él lo dice. Sergio Mayer acudió a la Fiscalía General de la República acompañado de su equipo de abogados tras las denuncias presentadas por Héctor Parra y Alfonso Beceiro por supuesto tráfico de influencias. Haremos un análisis de lo que es la carpeta de investigación, de lo que ha pasado de manera mediática y en su momento les informaremos las estrategias que ejercemos como defensa del señor Sergio por toda esta situación. Mayer respondió al audio de Héctor Parra donde aseguraba que había sido amedrentado en prisión por influencias del actor, desmintiendo también que vaya a ejercer acciones legales en contra de Daniela Parra. A ver, es que ya no entiendo entonces. Yo escuché que todo mundo lo apoyaba, que hasta los mismos reclusos lo apoyaban diciéndole que era inocente. Pero que eran policías. El jefe actor igual. Pero que eran policías. Ah, policías. Miren, lo único que veo es que se está curando en salud, está justificando. Lo dije claramente, si él está adentro, no es porque yo haya hecho tráfico de influencias, porque yo no tengo ese poder. Es porque el juez y el MP encontraron elementos suficientes para que él esté ahí adentro. O sea, no hay... Tiene que pagar MP, policía de investigación, un juez. Todos hay elementos. Y ustedes los van a tener en tiempo y forma. ¿Usted no la demandaría? De ninguna manera. Ella, como se los he dicho, ella es otra... Ahora, ella no me está denunciando. Ella no me está denunciando. Me están denunciando Héctor Parra a través de los abogados. Finalmente, Sergio dijo afrontar las consecuencias que le ha traído el enfrentarse a casos de este tipo. Mira, yo sé que son consecuencias. O sea, es obvio. ¿Y sabes qué? Precisamente por eso la gente... Cuando estás en la política, tomas decisiones con base a tu popularidad. Y dices, no, no me subo a este tema porque me puede causar... A mí no me preocupa. Yo no vivo de la política. Y si estoy en la política es para ayudar a la gente. Y yo sé que tiene consecuencias. Ahorita que tocas el tema de la política, por ahí se decía también que habías ya ido a buscar a las filas del partido. Mira, lo que diga tu titular me tiene sin cuidado. Eso es un chiste. Que diga y que opine y que siga diciendo. Dile que adelanta. No tiene la mínima credibilidad. Bueno, hay que... Si recordamos un poco el día de ayer, no únicamente es por parte de la denuncia del abogado y de Héctor Parra, sino también del abogado Alfonso Becero, con quien tuvimos ayer comunicación por videollamada. Lo que dice Sergio, por un lado, es que él va a presentar un oficio para tener acceso y saber de qué se le está acusando, ya que todo esto salió primero mediáticamente. Pero yo creo que lo que nos decía el abogado Alonso Becero es que había un proceso donde más adelante lo citarían a él, a Sergio Mayer. Y dudo que lo desconozca. Pero son dos acusaciones. Claro, y dudo que lo desconozca. Él está manejando un argumento de que no conocemos los puntos que presentó los abogados de la señorita Parra. Sin embargo, lo que sí sabemos es que en este expediente y ante el juez de control se habla de que no se presentaron, es decir, hay una omisión de los tres exámenes anteriores donde se demuestra pericialmente por tres mujeres, tengo entendido, dos iniciales y una que revise incluso los otros dos exámenes psicológicos de carácter pericial donde se dice que no hay ninguna huella, ninguna huella de abuso en la menor, en la entonces menor. Oigan, pero qué ganas de comprarse pleitos ajenos, ¿no? De verdad, Sergio Mayer acaba de terminar, pues sí, su periodo como diputado, pero también ya se ha echado, ahorita ya se echó toda la familia de, bueno, de Héctor Parra, ¿no? Que finalmente, bueno, pues es mucha gente la que lo apoya. A mí no me interesa quien lo apoye, pero bueno, ahí está. Además, se echó también, por ejemplo, a toda la familia de José José, a Anel, a sus hijos José Joel, a Marisol Sosa, cuando fue el velorio allá en Miami, el polémico velorio. El primero. Ajá, de traerse, que no encontraban el cuerpo, en fin, y que ahí fue como salvador. Oigan, vengo a hablar con Sarita para convencerla de que regrese todas las cenizas a México, donde pertenece, que es su país. Ya se ha echado mucha gente encima, ¿no? Y ahorita todavía las preguntas que le hacen, no me interesa lo que diga tu titular, no tiene credibilidad. Pues si no tuviera credibilidad, no tendría tantos años de periodista, ¿no? Claro. A ver, Gus, ahí estás, ¿escuchaste? ¿Sabes lo? Sí, aquí estoy, he escuchado todo. Aquí está la sala de precios escuchando todo. Yo te quiero decir una cosa. Lo que sucede es que el señor Mayer, como tiene mucho tiempo libre, o tiene trabajo, no tiene nada que hacer, pues está como metiendo que no le importa. Lo de José fue a darse una paseadita allá a Miami, a darse a los shopping, a los malls, digo, porque no fue absolutamente nada, no ayudó en absolutamente nada. Después de eso, este caso, como él era legislador y era presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, díganme, por favor, una acción. No les voy a pedir, ustedes son periodistas especializados en esto. Díganme una acción que Mayer haya hecho, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Una. Eso sí, andan apoyando víctimas, están haciendo tráfico de influencias. Mira, claramente, ¿por qué Sergio Mayer fue el primero en anunciar que había venido a Héctor Parra antes que la Fiscalía, antes de, o sea, que antes sea la Procuraduría, la Fiscalía, antes que ellos, Sergio, ya los, después de eso, sentado ahí en el sillón, en este momento, a destruyó, en ese, él dijo, es que yo ya conozco el caso, yo hablé con la Fiscal de Delitos Sexuales, ¿qué tiene que estar haciendo un diputado de la Comisión de Cultura hablando con una Fiscal de Delitos Sexuales? Un fanfarro es lo que es Sergio Mayer, imagínate, dice que yo no tengo credibilidad, pues él sí tiene una enorme credibilidad, pero de que va a robar a la gente, de que es un abusivo, de que es un corrupto, y bueno, y que, entonces, digo, eso no tiene nada de malo, porque las condiciones del país, económicas, están muy fuertes, y eso lo entendemos, y estamos con mucha gente, que desafortunadamente no tiene trabajo, los entendemos, pero en este caso, Mayer, como no tiene nada acá, pues anda viendo, para salir de la televisión, pobrecito, anda muy hambreadito. Ahora, lo que decían los abogados, José Luis Guerrero, y el licenciado Beseiro también, es que, como bien decía Mona, él no tenía por qué presentarse, el día de ayer, ante la Fiscalía General de la Justicia, como lo mencionó Alonso Beseiro, Alonso Beseiro, exactamente, porque decían que es un proceso, que debe de llevarse naturalmente, y que al tiempo, es cuando se le notificaría, esto, por qué lo hace, es lo que muchos se cuestionan, y por qué cuando lo hace, invita a los medios de comunicación, para crear, pues, este show mediático, es lo que han dicho, lo que han criticado tanto, y bueno, él está en su derecho, de decir lo que quiera, pero finalmente, los hechos son los que hablan por sí mismo, en su momento, Addis, también comentaba acerca, de este video, que se filtró, en el cual solamente vemos, una parte del video, y lo que él argumentaba, estando aquí sentado, donde estoy yo, es que decía, ustedes no conocen, en su totalidad, el video, si el señor Héctor N, está ingresado en el penal, es porque el juez, sí encontró elementos válidos, para ingresarlo, fue a tu cuestionamiento, y de Gustavo, si había visto el video, y él aquí mismo lo desmintió, dijo, no vi el video, pero sí vi la transcripción, me hicieron llegar la transcripción, de todo lo que se dijo, en esa situación. Claro, y es también enorme, lo que menciona, no sé si... Eso, lo mismo, ¿no? Exacto, sí. Es exactamente lo mismo, vio el video, o vio la copia estenográfica, de lo que decía, exactamente lo mismo, eso se llama, pico de influencias, y bueno, ya, este, la laboratoria, y la fiscalía, decidirán, si este, desempleado, hizo transcripción o no lo hizo. Exactamente, claro, las instancias legales, al final de cuentas, tendrán que decidir, ¿no? Qué es lo que él menciona, que él no tiene el poder, ¿no? De tener, según estas influencias, que será el juez, el ministerio público, quienes encontraron esos elementos, que, bueno, en algún momento, tendremos que saber, elementos suficientes, para que Héctor N. esté adentro, en el reclusorio, y que esto pasó por la fiscalía, por la investigación, por el juez, Sigus. Oye, Mora, fíjate que una de las cosas, que este cuate, eh, ha criticado, es que, Parra, José Luis, eh, Guerrero, y Becero, litigan en los medios de comunicación, y que él litiga, eh, frente a los jueces, de entrada, ya, aceptó que él litiga, cuando era diputado, pero después, si él no litiga, ¿para qué da a Vicky López, que es sus relaciones públicas, a mandar un boletín, de que mañana lunes, Sergio Mayer estará a las 12 del día, en la fiscalía, o sea, hambreado de cuadro el pobrecito, hambreado de cuadro el pobrecito, eh, porque lo que necesita es foco, proyección, interés, o sea, en realidad, a mí, los partidos políticos, el partido verde, el partido morena, el partido del trabajo, y lo digo abiertamente, el pan y el, esos cinco partidos, que quemó Sergio Mayer, como político, entonces, yo no sé, a qué otro partido político, se pueda, se pueda ir, porque está más, que quemado el señor, Sergio Mayer. Oye, Gustavo, te comentaba también, recordaba, que hace, lo ha dicho Sergio Mayer, que no puede haber tráfico de influencias, porque se supone que no hay dinero de por medio, y yo en esta sala lo cuestionaba, y le decía, Sergio, no se trata solo de dinero, es cuestión de capitalizar una acción, a tu favor, y se puede capitalizar políticamente, eso era lo que yo le cuestionaba, y el señor no me respondió. No, es que no respondió nada, yo, algún día, y lo voy a subir en vivo, las 25 preguntas, el señor Sergio Mayer, que no respondió ninguna, a qué va, a una, eh, entrevista, el, de este, si no va a responder, es verdaderamente lamentable, eh, el nivel, la política que tenemos, muchos políticos, país bueno, que hemos, no se dio cuenta, y lo corromio. Bueno, pues veremos qué pasa, en, con, con estas denuncias. eh, Adis, querida, claro que sí, Gus, ahorita volvemos por su parte, cambiando de tema, o no, en el mismo tema, porque Carlos Espejel, fue cuestionado, por la tensa situación, que está atravesando, su ex compañera de chiquilladas, Gidi Hoffman. Carlos Espejel, comparte, que pese a que el último año, fue complicado, las cosas empiezan a mejorar, en todos los aspectos, de su vida. Muy agradecido, con la vida, y con los productores, que me invitan a trabajar, fue un año muy difícil, sobre todo, para la industria del entretenimiento, en todos los sentidos, ¿no? Los que hacemos teatro, los que, las escuelas, todo, los fue, estuvo fuerte, y tuve que dejar mi teatrito, allá en Mérida, y mi proyecto de vida, porque la verdad, es que ya llevaba dos años, viviendo allá, felizmente, con una escuela, un teatro, este, pero bueno, se cerraron, y va a ser difícil todavía, que regresen los teatros, pues nada, abandonar, dice que la gente, más inteligente, es la que más rápido, se adapta. El actor, confesó que ya, mucho más serenos, a un año de la muerte, de su madre, la señora Yolanda Leguizamo, la familia, se reunirá en su memoria. Hoy le vamos a hacer una misa, a mi mami, cumple un año, ya, de que se fue, y hoy le hacemos una misa, la verdad es que, estoy, estoy tranquilo, estoy, no me siento triste, al contrario, creo que estoy mejor, que cuando ella estaba, estoy más contento, estoy más tranquilo, y creo que eso a ella, le daría gusto, saber que, que me está yendo bien. Finalmente, Carlos lamentó la situación, en la que aún se encuentran, tanto su ex compañera, de chiquilladas, Jenny Hoffman, como Héctor Parra, en medio de la batalla legal, por supuesto, abuso sexual, de su hija Alexa. Los lamento mucho, que, que estén viviendo todos, ¿no? Todos, esa situación, tan complicada, tan fea, y no tengo nada más que opinar, no, no, ni conozco la situación, ni soy quien para, para dar mi opinión, pero, deseo que salgan rápido, de esa situación tan, pues tan fea, ¿no? Para todos. Pues, es que tiene razón, Carlos, en verdad, son todos, los que están viviendo, una pesadilla, con la situación, con la denuncia, con Héctor en la cárcel, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Son las instancias legales quienes decidieron, ¿qué es lo que va a pasar con ese caso? Si hubo tráfico de influencias, si el juez, el ministerio público, la policía de investigación, fueron los que decidieron, porque tenían elementos suficientes, así que, lo tendremos que vernos adelante. Aquí, nada más, hay algo repugnante, chicos, porque, fíjense, es muy, es muy traumático, la situación que está viviendo Ginny Hoffman, con su hija, estamos hablando de un abuso sexual, de parte del propio padre, de la menor, de la mujer, entonces, bueno, aquí se nos olvida eso, si hay tráfico de influencias, si no hay tráfico de influencias, si Sergio Mayer se quiso colgar la bandera de defensor, que siempre se la anda colgando, la verdad es que aquí, se nos olvida el bienestar de esta menor, que es un trauma para toda la familia, y que la va a marcar para toda su vida, hay una denuncia, hay una denuncia de por medio, sí. en algún momento, cubrirla, esto del abuso sexual, de cesáreo, que está das pulgarcito, ¿se acuerdan del niño? Claro. Pedro Infante, ahí sí yo vi, yo te lo juro, mira, yo cuando lo entrevistaba él en la cárcel, en el Cerezo de Mérida, que incluso ya cumplió su condena de 20 años, ya salió, pero me tocó que las dos esposas tenían tres hijos, una y dos hijos en la otra, a los cinco, les daba activan, y bueno, yo te lo juro, yo platicaba con él y le decía, no, es que no puede ser, este señor, le creo, o sea, como periodista, y platicabas con las esposas, le creo, hasta que vi los videos, que con los dedos, que por eso lo sentenciaron, lo condenaron, con los dedos, un lunar y un lunar de su hija, eso fue la prueba más fuerte para que le dieran 20 años de prisión, porque estaban muy, muy, ahora sí que la denuncia estaba como tambaleando, y hubo tanta controversia, porque era, como menciona Ivonne, este personaje, era pulgarcito, bueno, un ídolo de los niños, un ídolo, y tuvo como, ¿son fueron cinco o seis hijos? Cinco hijos, tres de una esposa, niñas, y dos de otra esposa, un menor en ese entonces, de 12 años, imagínense lo que pasa, no se puede juzgar, porque tú no sabes si el señor de chiquito vivió algún trauma, si también lo abusaron, no sabes, pero es algo abominable, entonces hay que entender a la familia de Jimmy, pero también en este caso, recordemos nada más, que él es un presunto culpable, o sea, se le tiene que tratar como, obviamente se le tiene que dar validez al argumento de Alexa, pero también se tiene que dar esta permisividad dentro de la presunción de inocencia, dentro de la presunción de inocencia de Héctor N, y ahora lo que decías, muy interesante Ivonne, estás hablando de pruebas que determinaron, o que ayudaron a la autoridad a determinar de manera contundente, hasta ahorita no se han desahogado todas las pruebas, hasta ahorita no hay una sentencia, hay un presunto culpable y una presunta víctima. Y es que no se conocen, en realidad no las conocemos. Y un defensor, que es Sergio Mayer. Bueno, pues ahí está, vamos a ver, bueno, más adelante con el tiempo, que esperemos que sea pronto lo que va a pasar. Lalito. Claro. Gracias, Adis, y bueno, continuando con temas de salud, como parte de su reporte semanal, el equipo médico de don Vicente Fernández envió un comunicado para actualizarnos sobre el estado de salud del cantante. Dice, hoy 6 de septiembre del 2021, cursando 30 días de estancia intrahospitalaria, se ha mantenido estable con una evolución estacionaria, continúa en el área de terapia intensiva bajo estrecha vigilancia médica, se encuentra estable, despierto y sin medicamentos que afecten su estado, y continúa con trastriotomía, aún dependiente de apoyo respiratorio en forma intermitente, ya que persiste con debilidad en los músculos de la respiración. Así es, ha presentado leve inflamación de sus vías respiratorias por vinculación a ventilación asistida, su alimentación continúa a través de sonda de gastrostomía por incapacidad en la dilución, la recuperación en movilidad derivado de su enfermedad será muy lenta. Ahí está, atentamente, familia Fernández Abaque. Justamente, en vivo saludamos al hijo del charro de Buentitán, mi querido Vicente Fernández Junior. Buenas tardes, Vicente, con todo el amor y cariño de verte, saludarte y de verte bien. ¿Cómo estás? Y gracias por tomar la llamada. Muy bien. ¿Cómo estás, Moni? Con el gusto de saludarte y a toda la producción. Gracias, Corzo. Fíjate que recibimos muy buenas noticias porque nos envían este reporte de resultados por parte del doctor Francisco Javier López González, donde el paciente Vicente Fernández, tu padre, ahí está. No detectado coronavirus, no detectado virus de influenza, no detectado para influenza. Bueno, vemos en estos resultados, bueno, lo que se había dicho mucho que sí tenía coronavirus, que estábamos muy preocupados por eso, pero esta parte, por esta parte están bien. ¿Verdad, Vicente? Efectivamente, les miento categóricamente y ahí tengo papeles en mano de todo un reportaje que está plagado de inconsistencias y de mentiras. Es otra ocasión más que esa revista, no solo a la familia Fernández, sino en lo general al medio de espectáculo como ataca con mentiras. Vicente, y hay una parte aquí fundamental, ¿cómo está en realidad tu padre? Porque nos preocupa mucho ese estable, pero pensamos de pronto que no se está avanzando en su estado de salud. ¿Cómo nos podrías tú especificar esta parte? Tal cual como lo dice el parte médico, estamos avanzando muy lentamente, pero ha habido ligeros avances. Quiere decir que si estamos caminando, está habiendo resultados, puesto que desde el primer día que detectaron todo, los doctores dijeron que era muy lento, muy, muy lento. Y aparte tenemos un factor en contra que la edad de mi padre iba a ser todavía un poco más lento de lo normal. Gracias. ¿Cómo estás, querido Vicente? Te saluda Adis. Sabemos que tú eres todos, pero tú el que más ha estado con tu papá, dormías incluso en el suelo cuidándole. Sin embargo, un accidente como este fue difícil, imposible de prever. ahorita qué decisiones está tomando la familia para, pues, tienen que continuar con ciertos compromisos, aunque han logrado postergar otros. Pero es difícil avanzar cuando tienen ese pendiente tan importante ahí, que es, pues, tu papá. Pues, efectivamente, pero ahí no estamos todos unidos, todos juntos y sacando los compromisos que se tienen que hacer, como nos enseñó mi padre y dando la cara y estando como familia unida. Claro. Vicente, te saluda Lalo Carrillo. Qué importante es el hecho de sí seguir al pie de la letra todas las recomendaciones que ustedes nos han dado de solamente creer los partes médicos que hacen el favor que, aquí lo hemos dicho, no tendrían por qué, sin embargo, por cariño al público es que sueltan estos reportes que son tan privados, tan íntimos y qué coraje da también de repente que se invente tanta faramalla por afectarlos, ¿no? Bueno, indudablemente que si sacan algún reportaje y tienen con qué sustentarlo, pues, están haciendo su labor como reporteros, como periodistas, pero qué lástima que exista esa clase de medios de comunicación que no, que echan a perder el buen trabajo de los que sí son buenos periodistas, de los que sí son buenos reporteros, pero, pues, mira, yo mando bendiciones, las pruebas las tenemos en la mano y se las estamos mostrando para que sepa el público quién dice la verdad. Vicente, te saluda Ivonne Chávez y nada más te quiero preguntar qué opinión te merece en esta revista y en esta publicación que tú mencionas donde dice que la familia ya nada más estaba esperando a que don Vicente cerrara sus ojitos que porque supuestamente, no lo digo yo, lo dice esta publicación, pues, ya no había nada que hacer. ¿Qué le dirías a la gente para tranquilizarnos un poco? Porque si en la mañana se agitó esto por la preocupación. Mira, yo qué le diría a la gente que estén rezando que ha funcionado muy bien, que estamos avanzando, qué le diría a la revista, no te puedo decir porque nos suspenden el canal y nos suspenden el programa. Dilo. No, no se puede. Está complicado. No se puede. oye, tendrías que poner puro pic. Oye, Vicente, importante también, ¿cómo está tu mamá? Porque sabemos que también en ella recae toda esta parte, ¿no? de cuando tu padre se pone malito y más a estos niveles. Mira, todos estamos igual y lógico que recae mucho en mi madre. Están muy unidos. Yo estoy al pie del cañón con ella y como mis hermanos también, pero pues estamos al pendiente de los dos. Entonces, pues lógico que la molestia no solamente fue de parte mía ni es de parte de mis hermanos. Es de toda la familia. Oye, ¿y piensas? Alejandro, mi hermano, estaba muy molesto también. Claro, por supuesto. No se vale que jueguen o que traten de sacar unos centavos de la venta de una noticia, de una revista que venden plagada de mentiras y jugando con la salud de un ser humano. Sí, creo que no se vale. Vicente, sabemos que tu abogado es Guillermo Pous. ¿Demandarán a la revista por esta información? Pues ya, pues una demanda más, pues ya, a ver cómo lo resuelvan. Ay, qué fuerte, Vicente. Preguntarte, hasta el momento tenemos entendido que tu padre se comunica de cierta manera visualmente, hay formas de comunicarse con ustedes y en ese intento de comunicarse, ¿qué les he expresado? ¿Cómo están anímicamente? ¿Tiene ganas de seguir? ¿Cómo está él? Claro que sí, claro que sí, mi hija. Y ahorita que lo que preguntaba a Mono, nosotros estamos hablando con realidades, con papeles en la mano. Cuando dan una noticia y no tienen cómo sustentarlo, pues ya lo verán con los abogados, ¿verdad? Digo, pues ahí está más claro que el agua no se puede dar. Claro, Vicente, también se ha especulado mucho el por qué no han decidido llevar a Don Vicente allá al rancho y tener los cuidados necesarios ahí. ¿Es posible trasladarlo del hospital o tiene que mantenerse en este lugar por ser terapia intensiva? Prefiero que seas tú quien lo diga. Mira, otro de los temas que dijeron en la revista que era mentira, que se había caído y se habría lastimado las vértebras cervicales. Nadie se opera de la vértebra 3 y la número 4 del cuello nada más por deporte. Claro. Entonces, hasta que lo pueda dictaminar el doctor y todo el equipo médico. Es cuando se pueden hacer movimientos o cuando empieza a haber resultados. Por el momento, están las mejores manos y están en el mejor lugar. Nada más una pregunta. ¿Hay algún pronóstico o les han dicho algo algún tiempo a lo mejor que tenga que seguir ahí en terapia intensiva o en el hospital? Lo que nos han dicho que es muy lento y no pueden dictaminar un tiempo exacto, pero que son situaciones muy lentas. Oye, Vicente, y está... Sabemos que probablemente necesitas tú también el apoyo de Mariana. ¿Ha estado a tu lado en estos momentos tan complicados para ti? Por supuesto que sí. Estoy muy agradecido y de veras muy reconfortado porque han sido mis hijos, mis nietos, Mariana, los hijos de Mariana, toda la familia de Mariana apoyándome al 100% y todos estamos unidos. Yo sé. Y Mariana y tú se han puesto en verdad un caparazón de amor porque se ve que en esa relación no entra y es muy complicado que entre algún ataque y lo has demostrado, Vicente. Y es con amor a final de cuentas, ¿no? Pues mira, dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. por mi parte, solo agradecerte que en su momento nos diste aquí de primera mano la primicia del detalle de cómo se accidentó tu papi. Nos decías que en la madrugada él había tratado, se sentía bien, había tratado de ejercitarse esa hora de la madrugada y al momento de querer hacer una flexión, cayó. situación que después en el informe oficial médico el primero se confirmó o el reporte decía él cayó de su propia altura. La familia no está diciendo mentiras. Exactamente, todo está comprobado y es lo que va a tener que ver en los reportajes que dice en la revista, ¿verdad? Claro, Vicente, también en algún momento se filtraron algunas fotografías donde tú ya has asistido con tu novia al concierto de La Josa en un palenque y comenzó esta crítica por parte de algunos usuarios de cómo es posible estar en un momento delicado, sin embargo, también el potrillo ha tenido que continuar con sus actividades laborales, la familia en general porque la vida no se detiene a pesar de que ustedes están preocupados y pendientes del estado de salud de tu padre, también la gente debe de entender que ustedes tienen que ser gente productiva y seguir trabajando. Efectivamente, tenemos que estar en las mejores manos mi padre y estamos al pendiente de la salud de mi padre, lo que muchos medios o mucha gente no pudo comprender desde terapia intensiva, no puedes estar todo el día como quisieras porque y aparte por la situación de la pandemia son tiempos establecidos y horarios establecidos en los que podemos pasar a verlo y es muy y tenemos limitada la lista porque somos mi madre mis hermanos y yo. Vicente y también me imagino que tienen muy resguardado por todo esto que se habló del paparazzi que se había tomado fotografías o alguien que intentó tomar fotografías ustedes están completamente resguardados para que no pase esto, ¿verdad? Es un lugar muy profesional y estamos en las mejores manos. Yo sé. Vicente, te queremos mucho, queremos a toda tu familia y a nuestro chente por supuesto que le deseamos todo lo mejor y toda la salud y que esté bien de corazón. Nosotros, todos, todo el equipo así, todo tu México. Gracias a todos y principalmente al público, gracias por sus oraciones que sí funcionan y vamos lento pero vamos caminando. Así es, gracias Vicente, todo nuestro amor. Gracias. Cadena de oración. Muchísimas gracias, oigan, pues vamos a continuar con la información porque fíjense, les voy a decir que por su parte Alejandra Ábalos se unió a la lista de famosos que se solidarizan con la familia Fernández en estos tiempos de incertidumbre. Alejandra Ábalos opinó sobre la difícil situación que enfrenta la familia Fernández ahora que don Vicente está atravesando por una crisis de salud, recordando que gracias al ídolo mexicano tuvo la oportunidad de grabar su primer álbum de música regional. Me fui de gira, me fui de gira con don Vicente Fernández a una gira de 52 ciudades dentro de la República Mexicana. Él fue el que me dio el espaldarazgo, cuando yo apenas empezaba a montar canciones rancheras, me presentaba en ciertos programas de televisión y él fue para mí mi padrino, fue el que me llevó de la mano a la compañía disquera, que fue la que creyó en mí para grabar por primera vez música vernácula. Él todavía está aferrándose a la vida y esa lucha que él día a día hace para salir adelante es lo que va a determinar obviamente su mayor recuperación, su más pronta recuperación y todos esperamos que salga de esto, que haya sido un lapso difícil, pero superable en su salud, en su vida y que vuelva a regresar con su familia y con todos los que lo queremos tanto. La también actriz aseguró que en estos momentos difíciles se ha mantenido en comunicación con Alejandro, a quien desgraciadamente ha visto muy afligido. Nada más con Alejandro Fernández le envío un recado deseando que su papá se recuperara pronto, que lo queríamos ver de nuevo feliz, contento, en el escenario, cantando o en su rancho disfrutando de la familia, que tuviera mucha fe y la verdad sí lo he visto afligido a él y a toda la familia, los he visto de alguna manera pues darnos paso a paso quizá lo que son los pormenores y bueno, no se diga el hospital, obviamente. Abatido. Sí, yo lo vi abatido, de hecho le dirigió palabras muy lindas a su papá, le dedicó el show, yo creo que como hijo pues es lo que lo que más añoras, ¿no? Tener a tus padres bien, a tu papá que tanto te enseñó, que tantos escenarios pisaste junto con él, tantos recuerdos, tantos logros, éxitos, una carrera hermosa que tienen los dos. Y respecto a las disculpas que la cantante le había pedido a la familia Sosa Noreña, le ofrecieran por los ataques que ha recibido desde la muerte del príncipe de la canción, Alejandra se pronunció. Ya no, discúlpame que si no te quiero responder al respecto de eso, absolutamente nada, porque no es algo que me interese seguir perpetuando. Yo creo que ya todo esto, ya llegó mi límite, ya no estoy dispuesta a que me sigan ofendiendo, entonces yo sí quiero ser muy clara en esto, este, yo solamente digo que desde hace más de ocho meses yo me declaré en paz con la familia, ellos no me han hecho caso, no han seguido de alguna manera queriendo estar en paz conmigo, entonces yo hasta aquí voy a hablar de ellos, no vuelvo a hablar más y no quiero tampoco seguir teniendo una guerra mediática a través de ningún medio de comunicación con esta familia, no son indispensables para mi vida, no me dan de comer, yo no gano absolutamente nada hablando de ellos. Volvemos a lo mismo, comprar pleitos ajenos, pero aquí la verdad es que Alejandra Ábalos sí tuvo que ver, sí tuvo mucha relación con Sara Sosa y con su hija Sarita, porque cuando hizo la película con José José, una de las películas que filmó con José José, obviamente ya estaba separado don José José de Anel Noreña y ya no tuvo relación con los hijos, ni con José Joel ni con Marisol, entonces Alejandra Ábalos era cercana a Sara Sosa, que en ese momento se convirtió en la mujer más odiada de México porque no quería traer los restos de su papá y porque los escondieron quién sabe en dónde, entonces bueno, pues eso es otra cosa, pero sí Alejandra Ábalos también sin querer se compró un pleitote, ¿no? Sí, 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 pues es que... Y no solo eso, ¿no? Sí, porque... Hay que entender también, exacto, que había amigos incondicionales de las Saras, así como las llamamos, de Sara Salazar, madre, y de Sarita Sosa y efectivamente uno de ellos, Alejandra Ábalos, quienes tomaron este partido, obviamente, pero frente a una situación donde estaba muy complicado defender lo indefendible, pero bueno, le estamos escuchando ya mucho más consciente de la situación. Qué bueno que ya no quiera hacerlo porque a mí me pareció muy desafortunado cuando ella convocó o recurrió a un médium para llamar el espíritu, el alma del príncipe de la canción cuando no es familiar, tal vez era una amiga seguramente más cercana, algunos niegan que haya realmente esa cercanía que dice haber tenido durante la filmación de la película, yo le creo a ella, pero el tema de haber llamado a un médium sí me pareció bastante pasadito y qué bueno que ya seas más prudente, querida Álvaro. Totalmente de acuerdo y de quien sí era muy cercana, ahí sí, de don Vicente Fernández porque incluso, como ella comentaba, ella comienza a cantar ranchero porque don Vicente le invitaba a programas de televisión, le decía, órale, vas, lánzate y él es el que la anima e incluso le invita a una gira que dura 50 días. Durante estos 50 días que están de gira, ella convive mucho con él, ella estaba embarazada de su hija Valentina y primero ocultaba el embarazo para que don Vicente no la fuera a quitar de la gira. En cuanto se entera, ella pensando que si don Vicente, exacto, cuando don Vicente se entera que está embarazada, mi hijita, vengase para acá, mi hijita, cuides esto, mi hijita, usted viene cuidándola, exactamente, muy lindo. Entonces, por eso es que es cercana a la familia, le tiene mucho agradecimiento y ahí sí se puede dar la licencia de hablar porque tiene cercanía con ellos e incluso dijo que en algún momento conoció al potrillo más jovencito y que el potrillo siempre respetuoso, nunca le tiró el perrín ahí. Y tiene buena relación porque le acaba de llamar, dice ella, para preguntar por su papá. Sí, además, y bueno, ya a final de cuentas parece que la demanda entre Anel Noreña, que le demandara a Alejandra Avalos, pues ya no, ya no procedió, no procedió, no pasó, y que bueno, que le tome esa actitud ya de conciliación. Aparte, le canta maravilloso y se dedica a su carrera y con eso, mira, tiene, pero sí, para vivir de una manera magnífica. Y tenemos una verdad que se consiguió don Vicente, porque la verdad, y aparte en sus vestuarios le invierte muchísimo Alejandra Avalos, unos vestuarios magníficos, bordados a mano, son obras de arte de verdad. Yo estoy esperando que salga la tercera temporada de Luis Miguel hasta el persino, porque yo quiero que salga la tercera temporada de Luis Miguel en flashback. Algo bonito que decimos si no te quedas a lo mejor sale, tú no sabes, hermano, mejor. Ya ves, Mola también tiene la esperanza. ¿Y creen que sí sea la temporada final, la temporada de Luis Miguel? Ya ves que es la tercera y la última, según ustedes, ¿creen que sí sea? Creo que depende de permisos, de releases que hay que firmar por ciertos involucrados, porque creo que en Mariah se paró el asunto y hay otros que no están nada contentos con ser parte. Exactamente. Ellos hicieron tendencia los autos, la moda, el rock and roll en los ochentas y le damos la bienvenida al estilo de primera mano a Nabela, Rosuí, Sandra y Azón, Fandango. A mediados de los ochenta, un grupo de cinco jóvenes llegó a la escena musical para conquistar con su ritmo, talento y belleza. La grupación originaria de Monterrey ofreció un sonido novedoso fusionado a pegajosas coreografías bajo el nombre de Fandango. Fue en 1986 que lograron su primer contrato discográfico a nivel nacional para saltar de fiestas privadas y eventos pequeños a los primeros lugares de popularidad nacional. Sus canciones se escuchaban en todas las fiestas de la década y discotecas. Enquistando a diversas generaciones con sus autos, moda y rock and roll, Fandango pasó a ser parte de la cultura pop de nuestro país y un modelo a seguir para las niñas y adolescentes de ese tiempo. discos de oro, éxitos radiales y participaciones en las series y telenovelas más exitosas de aquella época también se hicieron presentes en la trayectoria de Fandango, quienes no podrían ausentarse ante la fiebre de reencuentros de los grupos musicales más exitosos de la década que en los últimos años se ha dado en nuestro país, demostrando que el público no las olvida. Un placer tener estas bellezas aquí y estábamos viendo fotografías así como ustedes vieron del pasado de los ochentas ¿qué sienten cuando se encuentran en el baúl todo esto? Son puros recuerdos, ¿no? Es transportarnos a esa etapa quiénes eran nuestros novios, qué comíamos, qué hacíamos y el gozo que sentíamos de estar en Fandango, de cantar, poderlo volver a hacer ahorita es algo increíble. No únicamente, ¿no? Estarán de acuerdo, compañeros, somos todos de la misma generación. Canciones, pero videos, pero los carros, pero los vestuarios. Pero la moda, moda, exacto, era marcar todo. Así es, así es, el peinado era y esa época fue como que muy icónica, única porque ahorita está regresando nuestros hijos se saben todas las canciones, no nada más de Fandango. Hasta las mamás de 40, ¿no? 35, 40. ¿Ustedes qué quieren con esta gira? ¿A dónde quieren llegar? Bueno, con este tema y con este reencuentro, ¿a dónde quieren llegar? Pues primero que todo creo que nos juntamos porque no cerramos ese círculo en aquellos años, ¿no? Siempre te quedas como que pues fue rápido, o sea, prácticamente salimos para casarnos. Entonces, como que siempre cuando nos coincidimos dijimos, oye, en verdad nos da la cucharita por esa hora, sí, claro, ¿no? Entonces, queremos reencontrarnos, por eso se decimos Fandango Reconexión, reencontrarnos con nuestra gente de nuestro tiempo, de nuestra época, pero también con las nuevas generaciones porque creo que los 80s fue una edad de oro en la música, ¿no? Y me acuerdo mucho que mi mamá siempre decía, sobre todo, bueno, hablando de la ropa y de cosas así, las modas siempre regresan. Entonces, ahorita nos sentimos muy afortunadas que la moda que regresa son 80s, 90s, y entonces, pues, aquí estamos. Claro, ¿se imaginaron en algún momento de aquello de los 80s estar en el 2021 platicando del reencuentro y de los hijos y que si les gusta la música o no? No, ni hace cinco años, ¿no? O sea, la verdad, nunca, nunca lo, ni lo soñamos. Ni siquiera fue un sueño, pero es increíble lo que ahorita decían la música, por ejemplo, el Autos Moda, cómo ha brincado de generaciones. Porque estaba nuestra generación, pero luego la grabó Moderato y la hizo de otra generación. La usó Disney para la película de Cars 2 y luego la usó un videojuego muy famoso. Entonces, ha brincado generación tras generación al igual que todos quieren bailar conmigo. Entonces, nunca nos imaginamos estar aquí otra vez, pero nos resucitaron así. No, bueno, realmente están más que vivas y es muy bonito eso que dicen de que la moda siempre regresa, pero los éxitos jamás se olvidan, en efecto. Ahorita estábamos platicando de que recuerdan muchas cosas del pasado, muchachas. Yo quiero saber, ¿alguna de ustedes tuvo un novio famoso? Ay, sí. Algún escandalito romano. ¿Qué pasó? 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 Al departamento de acá. ¿Qué pasó? Cuenta, cuenta. ¿Estabas con...? A ver, a ver, acuérdate. ¿Fuiz me? No. es adivinanzado. No, pero no. Casi. No, no, no. Ya vino. Ya, ya, ya. No tenemos mucho tiempo. Estamos de confianza. Anduve, que ahora seguimos siendo muy amigos y lo aprecio muchísimo, con Héctor Suárez Gomis. Ay, qué bueno. En las épocas de alcanzar una estrella. Ay, ya. Ay, qué bonito. Y terminaron bien. Sí, son amigos. Sí, somos muy amigos. Héctor, si nos estás viendo, besos. Ya ves, ya lo sacaron. ¿Y siguen todas casadas? ¿Tienen hijos? ¿Cuántos hijos tienen? Sí, yo estoy soltera con compromiso. Tengo dos hijos, uno de 24 y uno de 16 años. Yo, felizmente casada. Bueno, espero que él también, ¿verdad? Tengo dos niñas maravillosas, Sandy de 25 y Bárbara de 22. Yo, sí, estoy casada. Voy a cumplir 28 años de casada. Mira. Tengo tres hijos. Quique tiene 25, Santiago tiene... 23 y Federico tiene 18. ¿Y qué les dicen sus hijos? Porque ya son adolescentes. ¿De qué mamá? ¿Te vas a volver a subir al escenario? ¿Les gusta la idea? Fue un impacto. O sea, a mí, por ejemplo, mis hijos, la primera vez que me vieron, me vieron en la Arena Ciudad de México. También estaban mis hijos de todas. Con Matute frente a 14 mil personas. Y fue, ¿en qué momento de la vida mi mamá hizo esto? Claro. A mi hija. ¿Sabes? Y ahora me dijo, mamá, te ves como una reina. Arriba yo. Ay, mi vida. Nunca me había visto. Y ahora, a ver, entiendo, después de 25 años de no lanzar un tema inédito... Uy, ¿le puedes subir? Porque es un poquito más. ¿Puede? ¿Puede? Ahí, déjémoslo. Ahí, déjémoslo. Adiós. Adiós. Hermana, déjalo. En 25. Pero la historia de tu vida que estábamos platicando es una composición de un genio de Carlos Dara y su esposa Linda. Así es. Que fue mucho tiempo cantante, pero bueno, ahorita ya están unidos más en la composición, ¿no? Sí. A ver, la historia de tu vida, ¿cómo le platicaron a Carlos que querían hacer ese tema? Bueno, pues este, tuvimos el honor de conocernos en esta gira de los 80s que nos tuvimos, que luego tuvimos un par de fechas nada más, pero pues estábamos como con la cosa de que queríamos si nos daban una canción y que sí, que no y de repente pues llegó, estábamos haciendo grabación en plena pandemia, grabamos todo un LP, o sea, 8, 9, íbamos por dos temas y terminamos grabando 8. Y en eso que estábamos en las grabaciones, que ahorita, gracias por esa reseña tan hermosa, por cierto, que nos dieron, que gocé a ver las fotos del ayer, pues llegó la canción en ese momento, ay, espérense, paren todo y voy a darle play, estábamos todas ahí y entonces estábamos en voz de Linda, ¿verdad? Entonces todas... En voz de Linda. Así es. No quiero, mi mamá regalense, digo lo que se me está ocurriendo decir, pero nos emocionamos mucho. ¿Y qué se te ha ocurrido así? Un empate y todo, este, ay, ay hijo, ay hijo, dije, ay hijo, ay hijo, estoy en edad cardíaca. No, no es cierto, entonces fue algo muy maravilloso, desde ese momento creo que sentimos que es un regalo de vida porque después de los 20 y corre tantos años que tenemos, grabamos Fandango, pero grabar en verdad una canción inédita y de los, del señorón Carlos Lara y Linda Thomas, o sea, yo creo que mejor regalo de vida después de los niños, de los hijos, no hemos tenido. Ustedes nos están haciendo a nosotros un regalo también, el ver a estas mujeres fabulosas, dispuestas a retomar un reto, a hacer ellas después de tantos años, demostrarnos que la edad y el tiempo es relativo cuando está un sueño, las posibilidades y la oportunidad. Así es. Así es. Ay, con la cochinita porque es realmente lo que nosotras estamos viviendo y aparte queremos dar ese mensaje a las mujeres que sí se puede, que no importa si eres cantante, doctora, lo que tú quieras, pues te quedaste con esa espinita y ese sueño, lo puedes lograr y que digan lo que digan y que si la edad, que si el no sé qué, no importa, lógralo, tú vive tu vida y aparte más con estos tiempos que estamos viviendo, vivir el hoy es lo más importante. Y qué importante que también ustedes se arriesguen esta parte de continuar con un sueño porque, bien, la edad es una cuestión relativa, sin embargo, los hijos, los hijos son nuestros peores jueces de repente, y de repente que digan, ay mamá, es que cómo te vas a subir. Alguno de sus hijos en algún momento les dijo, oye, aguanta tantito o las apoyaron en este sueño y son sus fans. O sea, fue un apoyo total de la familia. Yo creo que también estaban en una edad en la que nos permitía como despegarnos un poquito más. Igual las parejas, ¿no? O sea, fue B, y se quedan comiendo, como dice Sandra, sándwich de jamón. Exacto. Sí me requeman un poco que ya se casan, pero ya pronto llego. ¿Cómo fue la plática con los maridos para que entendieran esta situación de una independencia que ustedes querían lograr en la cuestión musical? Ah, Fue, pues sí, o sea, fue una plática que se tuvo que dar seria, porque ya ves, aparte, como que tienen esta idea de que cuando te vas de gira te vas por tiempo indefinido, como le hacíamos cuando éramos niñas. Salíamos de casa y nos íbamos por dos meses. Y entonces, ahora ha cambiado un poco eso, pero la primera vez que salimos de casa salimos por tres semanas para los ensayos de gira tour y fue pues que te vaya bien, que te apoyo, o sea, costó trabajo, pero pues están ahí echándonos la mano, ayudándonos a cumplir el sueño y viéndonos gozar esta etapa de nuestra vida. Solidarios entonces. Estamos viendo, por ejemplo, algunas imágenes del vestuario de fandango, ¿no? Colores así súper brillantes. Ahorita las veo todas de negro. ¿Ese va a ser el look o qué look van a manejar ahora o qué van a manejar? Porque pues es que era lo que las distinguía su ropa también, ¿no? Sí, de hecho en este video como que quisimos hacer, o sea, retomar algo del video de Otto's No Way Rock and Roll y de ese vestuario, este, pero no, o sea, realmente para show. Para show es otra cosa. Ahorita estamos vestidas así como más del diario, pero para show. Pero siempre tratamos de hacer así algo como coordinarnos, ¿no? También a la hora de entrevistas y eso, pues se ve padre, ¿no? ¿Qué pasa con el negro? 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 ¿Sabes qué es lo más importante? Que ahora decidimos nosotras, porque en aquella época era, ponte esto. ¿Ah, sí? ¿Quién decidió? Es que no sabíamos, ni preguntábamos si nos quedaba o nos quedaba, pero ponte esto y ya. Pues en ese entonces era el representante y que decidía. ¿Quién era el representante en ese tiempo? Se llama Abelardo Real, en aquel entonces era nuestro representante. Pero no se sentían un poquito como de pronto, yo sé que había un apoyo de una compañía disquera, del manager, etcétera, de los programas, pero como un poquito explotadas, a veces cansadas, se quejaban. Pues yo creo que en medio... ¡Auch! Pero teníamos que decirla, ¿no? ¡Auch! ¡Qué diplomática tesoro! Pues yo creo que fue una generación en ese entonces de varios artistas que yo creo que es igual y sí, no sé. Quiero creo, ahora platicando con otras artistas de esa época, pues sí se sintió eso, ¿no? De que llegábamos a casa, no teníamos horario y córrele y ya tienes que estar y muchas cosas así, pero bueno, a fin de cuentas nos estábamos divirtiendo también y no lo veíamos en ese momento tan fuerte, ¿no? Porque pues era una diversión para nosotros. En todo este tiempo ninguna de ustedes lo intentó a manera individual o este es el resultado de otros intentos anteriores al reino. Fíjate que en el caso de nosotras tres, no, salimos... Alexa sí. Alexa sí, salimos de fandango porque nos casamos. Nos hicieron por casarnos con anillo en dedo porque nos íbamos a casar. Pero había, hubo estas oportunidades de cuando estábamos saliendo a cada una se nos presentaron diferentes oportunidades y propuestas. Yo iba a hacer una telenovela, Sandra iba a hacer otro tipo de música y así, y para Rocío hubo diferentes oportunidades. Pero mía, y estar aquí de vuelta con nosotros con nuevo sencillo. Oye, hermana, bailé con las fandangos, ¿qué te pasa? El nombre sí es suyo, ¿verdad? No van a salir con qué nombre se los van a quitar y luego van a hacer F1 o F4. Cuando empezamos, empezamos como las fandangos, las fandangas, las podongas, digo, ¿no es cierto? Y bueno, estuvimos buscando la posibilidad y ya el año pasado fue y creo que tenemos un año que ya legalmente el nombre es mocha. Pues bien. Ahí las tenemos, felicidades hermosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Quédense porque Gómez tiene información. Ay, sí, mi querida Moni, porque fíjense que luego de que salieron a la luz imágenes del actor Lalo España caracterizado como don Roberto Gómez Bolaños Chespirito, se le preguntó al comediante, oye, ¿acaso ya te quedaste con el personaje? ¿Cómo va este proceso? Caracterizado como Márcara Francisca, Lalo España aclara de primera mano y pone fin a los rumores que se han generado luego de haber compartido sus deseos de dar vida a Chespirito en la bioserie del mítico comediante que planea hacer su hijo, Roberto Gómez Fernández. Mi sobrino, no, es que se ha distorsionado mucho la información. Él se enteró que iba a ver una bioserie, se preparó seis meses para realizar un video muy bonito, y ahí lo tiene para cuando sea el casting echarle todas las ganas si se hace el año que entra, si se hace no sé cuándo, ojalá se haga y es simplemente un casting. Él se siente muy bien porque hizo las cosas con entrega, con amor, con mucha observación, leyendo acerca de la vida de Chespirito, pero es simplemente un casting, quién sabe cuándo vaya a poder hacerlo, ¿no? Eso es muy bueno que nos lo aclare, o sea, ni siquiera se ha entregado, no se ha visto, no se ha hecho como todo el proceso. Lo ha visto don Roberto, pero no sabemos nada, hasta que se levanta el proyecto y se haga un casting oficial entre muchos actores, pues ya está ese precedente pues de que conozcan el trabajo de Lalo, mi sobrino, enfocado a este, a la aspiración de hacer este personaje. Dada su admiración por Chespirito, Lalo España prefiere no opinar sobre los desacuerdos entre Roberto Gómez Fernández y Florinda Mesa por los derechos del legado del fallecido artista. Yo respeto muchísimo la carrera de don Roberto Gómez Bolaños, Lalo también, lo admiramos muchísimo, ya los demás menesteres, solamente cada quien sabe, quienes lo manejan y todo, no podría dar una opinión de algo que desconozco. Mira, Lalo, siempre, ¿no? Bien, 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 educado contestando, pero estos derechos, no es que tanto están peleados Florinda Mesa con Roberto Gómez Fernández, sino que está, a final de cuentas, Chespirito dejó estipulado que los derechos tanto de imagen como de su nombre son para sus hijos y para Florinda Mesa, donde Florinda Mesa tiene, en el testamento también lo indica, tiene el derecho de estar en cada una de las juntas o de las decisiones que se tomen en este aspecto. Así es. Y él, por su parte, alzando la mano, por si en algún momento se hace la serie, pues obviamente que se ha contemplado porque él es bueno, es muy buen actor, es muy buen comodidad. ¿Querer es poder? No, yo sí creo que podría. No, y aparte, ¿qué coraje hizo doña Florinda Mesa cuando quitaron Chespirito la transmisión en Televisa a días de cumplir 50 años de transmisiones ininterrumpidas, de cumplir un récord Guinness así lo dijo? Entonces, pues la frustración de no estar en la pantalla ahorita y aparte, es un programa que lo sigues viendo y aunque veas los capítulos 10 mil veces, te sigues riendo a de su humor tan blanco, tan bonito que nos dejó. Al día de hoy ya no encuentra los capítulos, o sea, ya estaban hasta en redes sociales, en YouTube y al día de hoy ya no existen los capítulos, los bajaron obviamente por cuestión de derechos, pero miren, vamos a continuar con pleitos porque fíjense, se avecina otra guerra por la herencia, el actor Arturo Vázquez reveló si a raíz del sensible fallecimiento de su mamá Isela Vega ha tenido encontronazos con su hermana Shaula Vega por la masa hereditaria que dejó la crisis, ya ves que no se llevan muy bien, de a usted. Nada. A casi seis meses de la muerte de Isela Vega, su hijo Arturo Vázquez comparte cómo ha lidiado con la pérdida. Mejor, mejor ahí voy y tengo trabajo, a Dios gracias que también me mantiene como esa chispa de estar bien y de trabajar. El aceptar, primero el aceptar es difícil, sigo siendo un poco renuente en la aceptación de que una persona tan vital, tan fuerte se haya ido. Yo le digo, ¿por qué te fuiste? ¿Estabas bien? Y en respuesta obviamente no es la voz de mi mamá así con eco y todo, o sea, no para nada. Es la reflexión que me dice es que me vine de este lado porque de este lado te puedo ayudar mejor. El actor confirma que el distanciamiento con su hermana ya habla, continúa. Mi mamá siempre procuró que nosotros nos mantuviésemos al margen separados. Mi mamá sabía por qué, yo no lo sabía, ahora lo sé, ahora lo sé. a su tiempo, a su tiempo, a su momento lo diré qué es lo que sé y por qué mi mamá nos mantenía separados. Me duele mucho, por supuesto que me duele muchísimo, ha sido parte muy difícil del duelo, ¿no? El no tener a tu hermana que es de sangre, que es del vientre de tu mamá, no tener ese apoyo, la respuesta es pues no, es que no hay ninguna relación porque si no la hubo cuando mi mamá estaba en vida, ahora pues sería una hipocresía, ¿no? El querer tener una relación y no es que yo la haya fracturado ni yo la haya hecho, yo sí me declaro como el, como el, el, el inocente, el traicionado, ajá, y lo digo abiertamente y ya en su tiempo se dará. Y lamenta que pese a que su madre dejó un testamento claramente estipulado, aún no se ha podido llegar a un acuerdo con Shaulá. Tenemos que llegar a un acuerdo ya que mi mami curiosamente uno no sabe por qué dejó un testamento al 50% cada uno, mitad y mitad, cuando sabía que, que no había ninguna relación y que aparte de que no había una relación, este, ella sabía el proceder de la otra persona, pero mi mami lo que dejó fue una casa en, en el puerto de Acapulco y nos pertenece mitad y mitad, entonces, en su momento tendremos que ponernos de acuerdo en no nada más los gastos de mantenimiento de la casa, sino en qué va a pasar con la casa. Lo que yo no quiero entrar es en un pleito legal porque a ninguno de los dos nos conviene por los gastos que esto implica y porque la ropa sucia se lava en casa, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Se ve duro, se ve duro. Oye, una casa al 50% es bien complicado, sobre todo cuando son, pues sí son hermanos, porque uno quiere un precio, el otro quiere un precio, uno va y lleva su avalúo, el otro lleva su avalúo, no se ponen de acuerdo, si quieren dejar problemas en la familia dejen las propiedades a la mitad o tercera parte, pero es que ese es el problema, que no se ponen de acuerdo y son problemas, ahora sí que son, que sí, es lo que te decía, uno piensa que tiene un costo, el otro piensa que tiene el otro, uno lleva su avalúo, el otro su avalúo, o sea, son más problemas todavía y si van a un juicio, pues los que ganan son los abogos. Aquí lo grave es lo que dijo acerca de la situación, qué situación tan fuerte puede haber, que la madre y Cela Vega en un momento de la vida los tiene que separar y ya no pueden tener... Bueno, además preservar la separación, o sea, cuidar que estén separados, decisión de su propia madre, claro, ya no está aquí la gran Cela Vega para confirmar o desmentir esto, pero nunca había escuchado algo así, que una madre busque la separación de sus hijos. Recordemos, es que recordemos también que Shaula Vega no creció con su mamá, con Isela Vega. Shaula, cuando Isela decide retomar su carrera, esta Shaula tenía tres años y la manda a vivir con su papá Jorge Luque, que ya era separada Isela Vega de Jorge y se cría esta Shaula con Jorge Luque. Entonces, obviamente, cuando... Shaula la criticaron mucho porque días antes de fallecer Isela Vega se le criticaba porque tenía una camioneta de doña Isela que en paz descanse y que decían que por qué no había permitido, no se le había dado para que la trasladaran a las quimioterapias. En su momento, Shaula dijo, yo traté de apoyar a mamá en la medida de lo posible dentro de lo que el cariño nos permitía. ¿Por qué? Porque era una relación que se estaba reconstruyendo, una relación que no solamente, si bien hay una relación de un amor de madre a hija, también tiene que haber un amor de hija a madre y estaban como adultas reencontrando y viendo de qué forma la hacían funcionar. Los problemas al interior de una familia no sabemos. Ahora, como no crecieron como hermanos este Arturo y Shaula, pues ahí estamos viendo cuáles son las consecuencias. Hay fotografías donde pusiste con tu hermano o con tu hermana, pero algo pasó que ya dirás, ya en verdad. Y te lo ha guardado Arturo todavía. Arturo te lo ha guardado y es importante comentar que si en el funeral de tu madre no te das un abrazo con tu hermano, si tienes que tener a una mediadora para definir qué va a pasar con los restos de tu mamá, ¿qué podemos esperar en la repartición de la herencia? Es que la verdad, la verdad yo creo, es que yo creo que esos son problemas de que al interior de la familia solamente se ve ver a dos personas en una fotografía sonrientes no significa que en ese momento justo la relación era correcta o precisa. A lo mejor es una foto que posaron para la foto y ya. Pero de que pasó algo claro. O sea, de que pasó, ah, no, eso de que le sigue doliendo es un hecho. Pero ese Arturo ya que nos diga, nada más nos deja con el Jesús en la boca, que diga, si va a hablar, que diga y que lo diga de primera mano. Sabes que, sí, tienes razón, él ha tenido como su proceso, o sea, es que le dolió obviamente en el alma a la muerte de su madre, pero le ha costado un trabajo muy, muy fuerte. Yo creo que tiene como sus etapas y si ya lo avisó, lo va a hacer. Esperemos. Exactamente. Porque uno se imagina muchas cosas, especula uno mucho. De primera mano el actor Julio Camejo pasando a otro tema al sola voz en denuncia, pues la semana pasada fue víctima de un asalto a mano armada. El pasado viernes 3 de septiembre Julio Camejo vivió un acontecimiento lamentable en la Ciudad de México. Fue víctima de los amantes de lo ajeno, le robaron el tablero de su carro. Me robaron en la CDMX. Fui a conocer a una persona muy especial para mi amigo Carlos de la Mota y que vivimos aquí en la misma cuadra y bajando, pues nada, me estaban ya quitando toda la parte frontal del tablero del auto y nada, llegas y le dices oye, ¿qué onda? En serio, en la tarde estaba ahí en la colonia enfrente repartiendo tacos con mis tíos para toda la raza y ahorita me... Y fue, ¿sabes qué? Me dijo, esto es a las buenas o a las malas. Entonces, pues nada. Su vida estuvo en peligro, el asalto se cometió a mano armada. La impotencia de saber que tienes que dejar que te asalten y por otro lado agradecer que no te maten. Por un lado es la ambigüedad de que se le comunicó al Ministerio Público porque había ocurrido hasta... Te puedo asegurar que hasta más más de 10 atracos en menos de un mes con pistola en mano en esta... Justo en esta cuadra en esta cuadra no sé si es que saben que viven algunos artistas no sé si se les comentó al Ministerio Público de la Delegación Álvaro Obregón aquí abajo no hicieron nada pero por otro lado está que hace solo una llamada a la Secretaría de Seguridad Pública y en menos de un minuto están, ¿me entiendes? Y tratan de apoyarte digo, desafortunadamente en todo esto que está sucediendo. A mí básicamente fue cuando yo fue bájate y quédate ahí y este... ya es lo que pasa si haces algo que no tienes que hacer es solo el nerviosismo aceptivo es eso eso es lo que nos separa ¿me entiendes? Hizo la denuncia correspondiente sin embargo se enfrentó a un sinfín de obstáculos. Se le informó lo mismo ¿reconoces a la agresión? ¿Cómo vas a reconocerlo? Sí, me gustaría ¿qué te dijeron? Digo, lo que entendí y lo que todo el mundo hace agáchate, mijo y ni mire porque de eso depende que regreses a tu casa. ¿Cómo venían vestidos? Me gustaría decirle la marca y todo y el número de medida pero digo, dentro de lo que te da el instante pues das los datos que más pero bueno en el momento que se hizo y es importante yo sé que muchas personas dicen ¿para qué voy a denunciar si los van a soltar? Es verdad pero aún así el llamado a la ciudadanía es denuncia sabemos que te venden las autopartes robadas a comprarle mi autoparte a alguien que se la compró a alguien que se la robó pero el problema es que si yo no sé la policía también lo sabe y si la policía también lo sabe porque esos lugares existen entonces es toda una confabulación Pobre Julito porque sabes que es la impotencia en verdad ¿los han asaltado ustedes a mano armada? Sí ¿a ti? Sí así caminando con la pistola y que entregues todo entonces ¿qué haces? de repente prefieres sobrevivir y bendito Dios que tuvo la coherencia de hacerlo porque yo en su momento me echa a correr o sea es que no te no te puedes detener en esos momentos de repente te gana el momento no sabes cómo reaccionaste exacto yo me echa a correr y de repente ya me di cuenta que estaba corriendo y dije qué idiota o sea ¿por qué no entregué las cosas y me quedé ahí y arriesgué la vida? no me pasó en ese momento por la cabeza que podía perder la vida sin embargo él por lo menos fue un poco más coherente pero sí que coraje yo creo que ahí no es cuestión de coherencia te lo juro a mí me pasó también en una playa lo platico porque él dice pues qué importa más de alguna manera el denunciar la parte material porque no te hicieron nada yo algún día estaba corriendo en una playa yo siento que alguien me jala del pelo hace muchos años muchos años todavía había Walkman imagínate traía yo cassette escucha alguien me jala del pelo y me pone un machete en el estómago y bueno le digo es que no tengo nada quiero dinero dinero pero es esa parte de no saber qué va a pasar con tu vida no puedes tener coherencia yo creo que en esos momentos más que si te sueltan lo material no importa en verdad te roban tu tranquilidad oye pero decía Julio Camejo fíjate el asalto dice aquí en esta calle viven muchos famosos y se han cometido 10 atracos en un mes bueno que no las autoridades pueden poner unas cámaras no hay cámaras o por qué no ponen a un dispositivo de seguridad desplegan un operativo o algo para evitar este tipo de situaciones es como por ejemplo en Avenida Observatorio también que había una banda de delincuentes que les pusieron las cámaras de pronto se fueron pusieron operativo luego volvieron a aparecer los delincuentes y así así es como que el mismo Julio el mismo Julio perdón lo ha dicho o sea están como coludidas la policía con los morrateros de repente porque no siempre obviamente pero ahí sí si tú sabes que te quitan las partes del automóvil y las venden en ciertos lugares específicos de la Ciudad de México ¿por qué la policía no va a esos lugares a poner un hasta aquí? es el coraje de Julio decir de repente yo tengo que ir a un lugar que pareciera que voy a ir al de segundo cachete y voy a comprar mis piezas o sea voy a comprar las mismas piezas ahora es importante comentar que en México en este mes bajaron los casos de asalto con homicidio pero subieron los casos de asalto nada más una recomendación por ejemplo si ustedes tienen autos pues hay que tatuar todas las piezas que en algunas agencias de autos ya te las venden tatuadas con el número de serie las calaveras los cristales las llantas oye ahora hay que tatuar también lo de adentro no pero es que imagínate tú compras con esfuerzo no tienes dinero o sea yo compro un coche de segundo cachete y digo no me alcanza para tatuarlo y por qué lo tengo que tatuar la solución es tatuarlo la solución es que no existe eso pues sí pero imagínate a quien se lo pides le pide esperas al olmo a la policía siempre terminamos diciendo que bueno en el mejor de los casos que bueno que tu vida la salvaguardaste pero también que pena que digamos eso porque el delito no tiene por qué pues ahí es también Real de Minas en Tetelpan delegación Álvaro Obregón policía si nos está viendo pues ahí pongan un despliegue pongan cámaras pongan policías para que cuiden a la ciudadanía sí ahí está denunciar efectivamente bueno por otro lado Felicia Garza continuó explicando su versión de los hechos en torno a los roces con Marcos Valdés y reveló si es cierto o no lo declarado por el actor acaso llegó a robarle a su propia madre luego de las declaraciones de Marcos Valdés donde acusaba a su tía Felicia Garza de haberle robado a su abuela en el pasado es la actriz quien sale a dar su versión de lo sucedido eso es una historia que mi hermana inventó hace muchos años porque porque sí claro yo fui mal hijo yo nunca lo dije es más mi mamá en un momento me sacó la pistola para que sepan y sepan que él sepa realmente lo que pasó pero él acababa de nacer ¿cómo iba a saber todo esto? de puros cuentos nada más porque en ese entonces acababa de nacer esto sucedió cuando yo tenía 18 años que hice estupideces le robé a mi mamá y claro ¿y qué hizo? mi mamá me sacó la pistola me dijo y le dije mátame señora Garza porque yo jamás le falté el respeto de palabra nunca entonces yo le dije mátame señora Garza usted me dio la vida quítemelo finalmente Felicia desmintió las últimas declaraciones de su sobrino donde aseguraba que la actriz tenía en total abandono a su prima Tutti quien se encuentra enferma digo ¿él qué sabe? si él realmente no puede o sea empiezas a buscarle de todas maneras claro que sí ay mira mi amor ¿cómo puede saber si nunca la ha visto? a ver yo me dime si él nunca la ha visto entonces yo no digo que yo no estos últimos días no la he visto pues sí porque ¿a quién? antes ella venía a mi casa yo no estoy invitada a su casa eso es otra cosa que él no lo sabe a mí nadie me ha invitado a su casa de mi hija o sea no esto es desde que yo salí la familia de él nunca me aceptó el marido todavía me dice Felipe entonces yo no perdón él no conoce mi historia conocer para entender ¿no? ajá marquitos bueno yo estaba de vacaciones lamentablemente muere su su mami pero vino aquí con ustedes al programa y de alguna manera pues ustedes lo vieron se le preguntó obviamente el tema de Felicia pero lo vieron arrepentido o queriendo conciliar con la situación un poco queriendo explicar el porqué del pleito no en ningún momento lo sentí al final se dijo que le externaba una disculpa sin embargo sí pero sin embargo justificaba mucho el hecho de y mira que a mí me cayó increíble pero justificaba mucho el hecho también de la falta de respeto hacia su tía Felicia por decir bueno nos equivocamos y de repente yo le digo de hombre no sé qué pero si te está pidiendo que sea me imagino que en este aprender pues de repente la le echamos a perder y nos equivocamos pero si te está pidiendo que te refieras a ella como mujer porque se identifica y la ves vestida de mujer es mujer bueno sí pero mi tío es que es mujer sí pero mi tío pero también importante Felicia en efecto se disculpa le mando un mensaje él dice hasta aquí queda pero siguió hablando de lo mismo también por eso que ya que quede pero realmente Felicia y Marcos son maravillosos seres humanos que pelea traen a ella claro en todas las familias se cueste nada pues sí eso sí oigan de no creerse lo que el hijo de Cepillín Ricardo González Jr pensó que era una mala broma por parte de un fan escaló hasta convertirse en una amenaza de muerte aquí la historia en exclusiva Ricardo González Jr hijo de Cepillín compartió que vivió junto a su esposa Feli un momento muy desafortunado de primera mano el payasito compartió la historia tener mucho cuidado con las redes sociales este yo siempre he sido muy abierto mis hijos tienen sus sus páginas pero sí hay que tener cuidado porque nunca sabe uno las envidias que pueda haber a veces uno cree que no no hay envidias pues más allá este sucedió que le escribieron a mi esposa no en privado en una de sus publicaciones de video diciéndole pues que dejara a su esposo y que se fuera con él yo pues yo yo lo vi y dije ay mira que este que chistoso no me reí al principio poco a poco la situación comenzó a ponerse más delicada Ricardo comenzó a recibir amenazas de muerte luego me escribe un fan y ya me dice oye me manda una liga me dice oye observa esto me meto a la liga y ya decía este pues que me quería me quería matar para quedarse con mi esposa entonces ya me sonó así como una locura y ya no lo tomé tan a la ligera yo no sé si lo borró esa persona o los mismos fans de nosotros denunciaron su cuenta entonces ya no encontraba yo ni la cuenta del que estaba acosando este amenazando y así o sea alcancé a grabar ahí uno de los videos alcancé a tomar unas capturas de los fans que me mandaron pero ya no ya no alcancé a ver nada no lo puedes tomar a la ligera este lamentablemente y la cabeza de uno la verdad estamos a a un día de que mi papá va a cumplir seis meses de fallecido y y no dejamos de estar pensando en mi papá no dejamos de pensar de que se mejore la situación de trabajo la economía de que mi mamá esté tranquila de que mis hijos estén bien y luego de repente me cae un mensaje así de amenaza de muerte pues pues no se vale no se siente uno muy feo cuando uno no debe estar pensando en eso reveló si ha considerado viajar con arma para proteger a su familia ahora salimos toda la familia sale mi esposa salen mis hijos sale mi hermana conmigo cuando puede mi mamá nos acompaña entonces pues se ha tornado como que ahora ya salimos casi todos juntos y estar en riesgo imagínate o tener que pensar a lo mejor que alguien nos acompañe también porque pues no te vas a andar ahí este cargando un arma o buscando alguna manera de cuidar a tu familia ¿me entiendes? no es lo mismo cuando vas tú como hombre solo a que ya estén ya estén tus hijos contigo tu esposa tu mami es triste esa situación las redes sociales están tomando cartas sobre el asunto de que ya haya denuncias este policiacas ¿no? porque una cosa es libertad de expresión y una cosa es llegar al libertinaje y agresiones pues que se pide ya no es libertinaje es amenaza de muerte que bueno que estén tomando cartas del asunto por lo que entiendo no ha tomado tantas cartas porque dice ojalá ya llegue la policía ya existe una policía cibernética en donde no importa si esta persona borró el comentario se pueden rastrar direcciones de IP entonces pueden dar con esa persona obviamente y que pareciera de broma pero también de repente se puede dar un caso de un fanático loco que llega y pum órale claro es complicado rastrear gente por las redes sociales la policía cibernética se hace su trabajo pero lamentablemente no con muchos con muchos resultados pero si aquí sí hay que tomar como bien dices cartas en el asunto porque obviamente mucha gente sabía que Cepillín Cepi y todos sus hijos se movían en ciertos lugares entonces claro y conocer a su familia la esposa entonces ahí si es para agarrarte miedo es muy fácil desde el anonimato y desde la impunidad de escribir tarugada y media y muchas personas lo hacemos o lo hacen muy mal pero también históricamente ha habido muchos fans que han ido contra las personas que consideran sus tíbulos por eso es para tener miedo verdaderamente aparte es algo pasional por Feli por la esposa Feli entonces pues oye también que no manche lío de faldas pero me estaba escribiendo por cierto Ricardo González el hijo de Cepillín de nuestro querido Cepillín que mañana se cumple seis meses ya bien rápido lo que estaba diciendo en la nota y que ha sido súper complicado para ellos que mucha tristeza muy difícil porque pues eran como muéganos trabajaban juntos se veían un abrazote a toda la familia ese hombre era la base de la familia siempre lo tenemos en nuestro corazón bueno llegamos al final del programa Ivón querida mañana nos acompaña si me invitan no te gustó el baile del hermano muchas gracias te mimi te creo nos vemos mi saco mi saco mi saco